Fuego en el silencio de mis días vacíos El dolor que llevo, la soledad que me devora Luché por todos, entregué mi corazón sin pedir nada Pero no significó nada para nadie Mis lágrimas caen como lluvia en suelo, la tristeza me consume No veo una solución, canto mi dolor, espero escuchar o no comprendido Pero el mundo permanece indiferente, llevándome al olvido Gritando en el silencio, buscando una salida Pero todo lo que encuentro es una herida más Mi voz se pierde en el vacío de la indiferencia Peleo, yo grito pero no encuentro ninguna recompensa Grito en el silencio de mis días vacíos El dolor que llevo, la soledad que me devora Luché por todos, entregué mi corazón sin pedir nada Pero no significó nada para nadie Mis lágrimas caen como lluvia en suelo, la tristeza me consume No veo una solución, canto mi dolor, espero escuchar o no comprendido Pero el mundo permanece indiferente, llevándome al olvido Gritando en el silencio, buscando una salida Pero todo lo que encuentro es una herida más Mi voz se pierde en el vacío de la indiferencia Peleo, yo grito pero no encuentro a ningún Grito en el silencio Los rangos, entregué mi corazón con una� � черvete y supermorte Peleo, yo grito but me review muy bien Pero todo lo que encuentro en el silencio Y me profundizó Peleo, yo grito pero no encuentro en el silencio Peleo, yo grito y yo grito pero no encuentro Peleo, yo Veo que te Fadogan, no encuentro a ninguna zelación, sin duda Worldsым Estado vou